Vivimos tiempos oscuros. Vemos con horror una guerra en suelo europeo. Una injustificable agresión bélica por parte de Putin, no de Rusia, de Putin, a un país soberano como es Ucrania y en la abierta violación del derecho internacional. Una brutal invasión que hay que condenar y condenamos sin paliativos. Y tenemos tan clara nuestra condena y la tuvimos tan clara desde el principio, a diferencia del señor Abascal que guardó silencio durante toda una mañana, porque nuestra posición ni es hija de la coyuntura ni se lo obliga ante determinados marcos mediáticos por unánimes y aplastantes que estos sean. Nuestra posición es fruto de una convicción profunda que ya expresó nuestro pueblo antes que nosotros con cuatro sencillas palabras. No a la guerra. Sin matices, sin pelos. Y estoy de acuerdo con usted, señor presidente. El no a la guerra era el no a la guerra de Irak y ahora es el no a la guerra de Putin. Estoy de acuerdo con usted, señor presidente. No a la guerra a esta y a todas las demás. Y también creo que es mi obligación en este momento defender las vías pacíficas. Estamos las vías pacíficas de resolución de los conflictos. Hay quien ha dicho en las últimas horas que defender las vías pacíficas es ponerse de perfil o es poner en pie de igualdad a agresores y agredidos. Lo cual, por cierto, negaría la existencia de las vías pacíficas. No se podrían nunca perseguir las vías pacíficas. Esto no solamente no es así, sino que es todo lo contrario. Las gentes del no a la guerra siempre estamos con los agredidos. Todo nuestro apoyo, señor representante del gobierno de Ucrania, desde nuestro grupo parlamentario, siempre estamos con los agredidos y siempre estamos contra los agresores. Siempre. Por eso la gente del no a la guerra nos opusimos frontalmente a la guerra de Irak, aunque sabíamos perfectamente que Saddam Hussein era un sátrapa. Por eso nos opusimos a la guerra de Irak, porque siempre estamos contra los agresores. Y por eso ahora estamos con el pueblo ucraniano y estamos contra Putin, aunque somos conscientes de que la OTAN no son ningunas hermanitas de la calidad. Las gentes del no a la guerra condenamos impariativos la invasión de Putin y apoyamos los esfuerzos del gobierno de España y los esfuerzos internacionales para frenar esta barbarie. Pensamos que habrá tiempo de hablar de la OTAN, pensamos que habrá tiempo de hablar de la autonomía estratégica europea, pensamos que habrá tiempo de hablar del gasto en armamento y todo el mundo sabe lo que piensa mi espacio político en estas materias. Pero para las gentes del no a la guerra, lo urgente ahora mismo es que deje de haber muertes, que deje de haber sufrimiento, que haya un acto de fuego y que se acabe esta barbarie. Eso es lo urgente en estos momentos y por eso apoyamos los esfuerzos del gobierno de España y los esfuerzos internacionales. Y nosotros pensamos que el mejor esfuerzo que se puede hacer y lamentablemente entendemos que no se está haciendo lo suficiente es explorar las vías pacíficas, es explorar las vías dialogadas y las vías negociadas, porque todos los conflictos bélicos, todos acaban con un acuerdo de paz, todos, los más breves y los más largos. Todos acaban con un acuerdo de paz y la única pregunta es cuánto dolor y cuánto sufrimiento hay hasta que se llegue a ese acuerdo de paz. Nosotros queremos que ese acuerdo sea pronto, que se acabe la guerra pronto, que haya un acto de fuego y que se retiren las tropas de Ucrania lo antes posible. Y es nuestra obligación defender la paz en este hemiciclo, porque escuchando lo que hemos escuchado nos tememos de que si no defendemos la paz se va a quedar la paz sola. Y eso sería un terrible problema en este conflicto bélico. Se nos tachará de inocentes, se dirá que somos buenistas, se dirá que el pacifismo es estúpido, como acaba de decir el señor Abascal, pero nosotros sabemos que es todo lo contrario, la paz es lo más difícil. La paz es la decisión más adulta. Para hacer una guerra basta, con que un autócrata rodeado de oligarcas dé la orden de atacar, pero para hacer la paz hace falta hablar mucho, hace falta ceder mucho y es muchísimo más difícil la paz que la guerra. Pero al mismo tiempo, la paz es la única manera de evitar las muertes y de evitar el sufrimiento humano. Y en esta dirección, señor presidente, ha habido un tema central hoy o importante, que es el del envío de armas, el del envío de armas a Ucrania. Y le tengo que decir, con toda la lealtad y con todo el respeto, que estando de acuerdo con la inmensa mayor parte de lo que usted ha expresado, nosotros pensamos que el envío de armas lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error. Y pensamos que es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto. Muchos militares nos han dicho en privado que armar a la población civil contra un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas. Y este conflicto solamente puede acabar de dos maneras, con un acuerdo de paz o, ojalá no ocurra, con un envío de tropas por parte de la OTAN, liderado por Estados Unidos, algo que sería peligrosísimo y que nos podría llevar a un conflicto global, pero no armando a la sociedad civil. Este es el verdadero debate que hay en estos momentos. Si apostamos por una escalada o si apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas. Nosotros apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas porque pensamos que una escalada nos puede conducir a una situación de mayor sufrimiento, de mayor muerte y de mayores pérdidas para todo el mundo, para el pueblo ucraniano y también de dolor y sufrimiento para los demás pueblos de Europa.